Buenas tardes, bienvenidos al DLC The Layers of Fears Inheritance se llama Dura una horita, así que nos lo vamos a pasar también Somos la mujer ahora, fíjate que ni cogeamos ya Y tenemos linternita, ojo Ey, esto puede ser después Esto igual es después, ¿eh? Porque fíjate que estamos viniendo y está la casa en ruinas Entiendo que esto es posterior, ¿verdad? Vale, ya entiendo, somos la niña Tendría todo el sentido del mundo Que va a ser, Rewitness La niña, nosotros, en el armario Y el padre con el perro, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a cocinar? Puto padre de mierda, loco de mente Somos la niña ya unos cuantos años después Mayorcitos, ¿no? Intentando, pues, desentrañar la historia de sus padres, ¿no? De cómo han muerto y... Y todo eso Y por eso llamamos una linterna Porque han pasado muchos años y ahora tenemos una linterna Ya no tenemos un puto candelabro de mierda Que antes no existía un candelabro, evidentemente No lo teníamos Ahora tenemos una linterna, porque han pasado los años Pues qué guay, tío Porque así podemos conocer qué pasó con la niña Estimado señor En mi ámbito de trabajo Uno se acostumbra a recibir todo tipo de correspondencia Cartas obsesivas de autores fracasados Amenazas de lectores ofendidos Se podría decir que son gajes del oficio Sin embargo, a mis 20 años al frente de una editorial Jamás había leído nada parecido a sus recientes cartas Aunque siempre he tardado de mantener la compostura A la vista de sus mensajes continuados Y cada vez más vehementes Me resulta difícil responder de un modo civilizado Por lo tanto, permítame explicarle con total claridad En Marshall & Waters Nos sentimos orgullosos de nuestras numerosas publicaciones Especialmente de nuestras aclamadas enciclopedias Nuestro personal de académicos de reconocido prestigio Trabaja incansablemente para proporcionarles a nuestros lectores La información más actualizada Incluyendo los datos científicos más recientes Lamentablemente, sus descubrimientos No tienen nada científico Y las referencias visuales Que nos ha proporcionado A pesar de ser impresionantes desde un punto de vista artístico No suponen una prueba de nada Francamente, sus continuos intentos por redefinir la rata Y exponer su verdadera naturaleza cruel Han pasado de ser cancinos A resultar profundamente inquietantes Si se trata de un intento desacertado De producir una obra de arte en vivo Debo decir que me parece de muy mal gusto No obstante, si va en serio Le recomiendo humildemente Que busque ayuda profesional En cualquier caso No deseo recibir más correspondencia suya Atentamente Charles Joseph Marshalls Editorial Marshalls Awards ¿Redefinir la rata? No sé qué ¿Qué ha pasado? ¿Crayola? ¿Pincel? Eh, crayola o pincel Pincel, ¿no? Pincel, loco Hola, Sarita Suponí que estará en un recuerdo Junto con su padre, ¿no? Coño, qué susto Que he cogido No hay nada más que hacer Vale Siempre ocupado Ah, perdón, perdón, perdón Ah, tengo que seguir un patrón, ¿no? No entiendo Si cambio de color Es como si volviera atrás, ¿no? En el dibujo Pero entonces no entiendo Qué hay que hacer Ah, mira, rojo Eh, te calmas, eh, bicho Qué bonito No, eso no Amarillo Vámonos Eh, ¿qué es eso? Se lo cogí antes Perdón ¿Qué color es este? Es oscuro este, ¿no? Bueno, pero era un color oscuro Lo que he cogido ¿Dónde está el color oscuro? Este no es, entonces Negro Mira la madre Mira la madre Bueno, no sé si se la madre Eh, que me aplasta Ah, no Cuidado Dios Eh, dámelo, 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 dámelo No llego No llego ¿Por qué no llego, tío? ¿Está buguet? No puedo cogerlo El segundo Shellow Creo que eres la única persona Que leo Que dice que El segundo es bueno No llego allí ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¿Puedo subir por aquí o algo? No No sé cómo coger eso, tío Es que no me deja No puedo cogerlo De ninguna forma Poner el amarillo otra vez Pero es que ya no puedo Ya no puedo volver atrás Ya no puedo volver atrás No me dejo hacer parkour aquí Para subir, ¿sabes? Y trepar Buah, se ha conectado el OBS Se ha conectado el OBS Pues nada Aquí voy a estar un rato, ¿eh? Sin entender cómo va esto Ah, espérate No Estoy atrapado No sé cómo pasar de aquí Vale, avisadme cuando se me escuche ¿Vale? Cuando me veáis Ya sabéis Pues... Eso que estoy aquí atrapado No sé cómo salir de aquí No tengo ni la más remota idea, tío Eh No me digas, papá Ah, mira La pelota, tío Había que subirla por la rampa Nadie me lo dijo Ahora se de puente Y puedo coger Las pinturitas oscuras ¿Qué pasa? Este juego ahonda, ¿no? En la... En el pasado de la niña Con el padre Y se mueve con la madre también Vamos a animar un poco las cosas ¿Con qué? Cáete, tonto Buenas manzanitas Con ro... Bueno, esto es rosa, ¿no? Hay que pasar el perro Cáete ¡Ay! Acabo de verlo, ¿no? Creo que acabo de ver al perro ¡Coño! Es un Doberman No, el amarillo Bueno, puede ser el amarillo Pero con el rosa Tiene pinta que es el rosa, ¿eh? No, no, que me quemo, que me quemo Cuidado Bueno, espérate ¿Este cuál es? Este es el amarillo No sé si es el amarillo o el rosa, ¿eh? Te lo digo Bueno, espérate Si lo cojo igual cambia la cosa ¿Qué quiero el rosa? Quiero probar con el rosa, en verdad ¿Pero dónde estoy? Por Dios Ah, mira Ya Pues el rosa no era Igual era el amarillo Igual sí que era el amarillo, sí Este es verde Verde no ¿Dónde estaba el amarillo, tío? Fuck Me da lío, ¿eh? Puede ser Puede que tengas toda la ración del mundo Me he cogido el rosa, ahí Pero ¿dónde coño estaba el amarillo? Por Dios ¿Era este? No, este es el verde, tío Ah, estaba al final del pasillo, creo Girando por aquí, creo Ahí está Listo Ahí sí Bueno No me marees, tampoco Eh No me marees Vaya lío, ¿no? El laberinto ese Coño Maravilloso, dice Psicópata Qué psicópata, coño Qué pasa, bosón, lindo Evita sus errores Mira, ella y el padre furioso pintando Ella aprendiendo de él, ¿no? De alguna manera Otro recuerdo Joder, pero todos los recuerdos son traumáticos, ¿eh? Puto loco ¿Qué? Qué rico, ¿no? No hay agua Por aquí no hay nada, creo ¡Eh! Me ha marcado algo por aquí Ah, habrá sido eso ¡La tapa, por Dios! Ahí va Hawái Why wait for paradise Hell Un tío arcado y calaveras en la arena You deserve it now Te lo mereces Ahora Este tío estaba fumadísimo, ¿eh? Es el mismo juego, sí Pero es el DLC Hemos pasado el juego base Y estamos en el DLC Eh, la cocina ya la vimos, ¿verdad? Sí La cocina ya estaría Habría que ir al piso de arriba, supongo A menos que me esté dejando alguna puerta No, está todo abierto ya ¿Por aquí vine? Sí, por aquí vine Ese día es fuera, ¿no? Vale, ya puedo subir Rata Mentiras, mentiras, mentiras Mira al pobre perro No me ha dado tiempo Darle click No me ha dado tiempo Darle click Le podía haber dado click Al perro Puto, puto tío, ¿eh? Está, está loco ¿Cómo que eres el fantasma del chat, sangre? Soy chiquita Claro, soy una niña Estoy al nivel del Al nivel del suelo, tío Bueno, entonces ¿Qué tengo que hacer? No llego Qué guapo, ¿no? La perspectiva es chiquita ¿Puedo entrar? No Small Voy full chiquita No No tengas miedo No tengas miedo No sé si hay algo aquí Ojo ¿Sabéis leer esto vosotros? Bueno Soy una niña, coño Tengo tres años Qué asco de padre Menudo cabronazo Bueno, sangre Es que Tú no eres el protagonista Del stream, hermano Pronto que ir ahora Aquí están No ¿No? ¿No puedes ver las colores? Ah Hostia, pero cómo recuerdo yo esto, tío Azul, rosa, rojo Verde, amarillo, verde Rosa Me lo he marcado, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Cuántos traumas ha ratado esta niña? Ah, hijo de puta Este episodio no es muy intenso, ¿no? Como el anterior Es mucho más chill Bueno, pues te has perdido todo lo bueno, eh, bosones Te has perdido todo lo bueno, tío El episodio anterior sí que fue de locos Aunque al final me ha dejado un poco frío Voy con las muñecas ¿Qué pasa? ¿Esto es una sala de juegos? Aléjate, aléjate Qué guapo, tío Eso sí, sigue teniendo escenas muy bien logradas, eh Guapísimo esto del tren Tendrá algún significado, supongo Joder Bueno, pues a mí me encantan los juegos de terror, tío Y los juego muy poco ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a salvar de aquí? Guau, qué guapo, tío Joder Yo de pequeño me gustaba mucho ver los juegos de terror Pero ver a otra persona jugarlos Por ejemplo, mi hermano Mi hermano le encantaba jugarlos Y yo los veía No jugaba, no podía Me daba mucho pánico, tío Me daba ansiedad Pero sí que le veía el jugar ¿Y ahora qué, tío? Te he atrapado No 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 Mucha sombra, mucha oscuridad A ver, no tiene nada de malo, tío Tener miedo de jugar a estas cosas O sea, no tiene nada de malo Porque los juegos de terror cada vez son mucho más inmersivos Y es como las películas Lo que esto es mucho más inmersivo que una película Mucho, mucho más ¿Dónde me está llevando este viaje? Porque al fin y al cabo el que está viviendo la historia En el juego eres tú, ¿sabes? En una película, pues, joder, te tapas un poco Lo puedes ver o no Pero aquí tienes que verlo por cojones, si no no avanzas Esa parte es lo bonito también ¿Puedo saber qué debo hacer? Porque estoy dando vueltas aquí Vale, algo ha cambiado, ¿no? ¿Es algo aquí dentro? Nada Amigo ¿Un trozo de dibujo, quizás? Mira el cuadro de la madre Bueno, pero sigo estando un poco perdido, ¿eh? Me falta el otro trozo del dibujo ¿Aquí quizás? No Me falta el otro trozo, tío Ah, pero ahora cambia todo Aquí está Me falta uno Qué pasado Qué pasado ¿Y esto para qué? Para poder cruzar Ah, mira Qué bonita la madre, en verdad Es muy laberíntico Mucho más que el anterior El anterior era muy pasillero, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado las cosas? Tiene como aquí Una figura De las manos No entiendo Ah A la puerta Pero fíjate que está como una sombra Aquí, como si Se estuviese apoyando No sé si significa algo ¿O qué? Voy a subir No sé Me mareo más que el anterior Es muy rebuscado, ¿no? Muy laberíntico Muy de dar vueltas O sea, no estoy encontrando respuestas Por ahora Ni sé muy bien qué estoy haciendo, realmente He vuelto arriba No sé por qué ¿Tengo que subir, quizá? No sé si tendré que subir Deshacer el camino O algo Pues igual sí, ¿eh? Es que es muy oscuro También, ¿eh? Agobia Tanta oscuridad Tiene un ojo más grande que el otro Yo la veo así Pero tiene un ojo más grande que el otro Crack Vale, por ahí no puedo pasar ¿Y ahora qué? Ah, por aquí No Se me está escapando algo, ¿eh? Ah, vale Ahora sí puedo ¿Está sangrando? Ah, no ¿Qué haces fumada? Ah, no hay llave Joder, ¿qué es esto? A los lobos devorando a los ciervos Le ha dado un parraque, ¿no? A la niña He vuelto a la habitación de antes Bueno Me recuerda un poquito a Little Nightmares Al sentirme así tan chiquito Al sentirme así de chiquito Me recuerda a Little Nightmares Lo cual es bueno ¿Puedo empujar esto? Sí ¿A ver cómo el lío aquí? Vale Una especie de escalera, ¿no? ¿No? Sí Ahí va Cosa más rara, tú No, el 2 no lo he jugado Hoy, o sea, recién me acabo de terminar el primero Pero el 2 no sé si lo juegue, ¿eh? Las velas son... No No quiere que su hija le vea así El 2 me dice la gente que es malísimo Que es muy aburrido Eh, que me caigo ¿Por dónde voy? Ah, vale Mira, era cuestión de esperar Hostias Otra tarda Hombre, a ver si me gusta A mí el primero me ha gustado, ¿eh? Este DLC... Este DLC responde muchas preguntas del anterior Pero como juego, el primero es mejor, evidentemente No el DLC Pero posiblemente juegue el 2 Para ver qué tal Porque de este DLC estoy intentando entender Que son, ¿qué? Los traumas de la niña de pequeña Hola, ¿y mu? Hola, Imo Pobrecita ¿Qué es esto? Core número 6 No sé qué es esto, tío Es una especie de morfina o algo ¿Puedo salir por aquí? Otro dibujo Gato perdido Señor Scooter Recompensa Todos mis Dolis Muñecas No sé Contactará Tío, es que me estoy agobiando De verdad Con lo de la altura Y tanta oscuridad Y no entender nada De lo que estoy viendo Te juro que me está agobiando Este juego, ¿eh? El DLC me está agobiando, tío Ay, mira el gatete ¿Por qué? ¿Por qué? Me lo voy a terminar Por terminarlo Evidentemente Pero me está agobiando un poco ¿Qué coño? Te he cogido Una tapa Al piso El guppy ¿Te imaginas? Ja, ja Ah, tengo que reconstruir el gato ¿Qué hace bobo? No le vale eso ¿No? Me gato especialito Y quiero una rueda De verdad Ojo Cuando suena eso Intuyo que es como Que desbloqueo algo ¿No? Falta la ruedita A ver por allí Que fue donde me caí A ver si hay algo Creo que lo he visto, ¿eh? Esto de aquí Eh, ahí está El engranaje este Claro, mucho mejor Pero me cago en tu putísima vida ¿Pero este qué quiere ahora, tío? O sea Un engranaje Que gira y todo ¿Qué le doy yo ahora a este gato? Es que ya no hay más cosas que recoger A ver A ver, voy a volver aquí Me estoy dejando algo en alguna parte, ¿eh? Evidentemente ¿Aquí? ¡Hostias! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Para allí no puedo ir Cuando me acerco allí Como que me muero Ah, mira Ahí está ¿Cómo cojo eso? Vale, acabo de verlo ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo trepo yo hasta allí, loco? Casi cae O es cosa mía Igual ¿Golpeando el suelo otra vez así? No ¿Cómo cojo eso, tío? Bueno, está medio cayendo, ¿no? Pero no sé si lo estoy haciendo yo Golpeando el suelo O... ¿Cómo? ¿Se está cayendo o es cosa mía? La tabla, no No me deja A ver No, no me deja A ver, ¿esta? No me deja, tío No sé si está cayendo Tío, ¿se está moviendo Cada vez que caigo al suelo? ¿O me estoy rayando? Es que no puedo mover nada, eh Ni la mesa Ni la silla O sea, es eso lo que necesito Pero es que no sé cómo cogerlo Ah, mira Vamos Pues no se estaba moviendo, tío Era impresión nuestra Ahí está Eso sí, ¿no? ¿Bobo? Era impresión nuestra Estabas mal de la cabeza Ahora sí podría ir para allá, ¿no? Me va a defender el gatete Tengo que darme dentro Si salgo Me da un parraque El padre y la madre De Isaac discutiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buen gatito Mira y se va con los otros gatitos Mira al padre Joder Joder, qué turbio Él odiaba la forma en la que ella Se castigaba a sí misma ¿No puedo salir de aquí? Sí Cada habitación es como un recuerdo Cada habitación le abre la mente un poco a ella Otro recuerdo Otro recuerdo Coño De miedo de tensión este juego Bueno, es un Joaquin Simulator Un poco de terror Un poco de tensión El armario, tío Vale, esto está cerrado ¿Qué habitación nos queda? Quedan estas dos Queda esa La de los cuadros De la madre Esta supongo que aquí no podría ser nada Creo Y esta Su habitación de niña No hay nada en la habitación Está vacía Vamos a ver por este cuadro Sucede lo que suceda Mírame Pero bueno, ¿y ese grito? Su puta madre Qué susto Su puta madre Qué susto La princesa escuchó un grito La princesa escuchó un grito La princesa La hermosa La hermosa La hermosa ¿Verdad que bestia? ¿Quieres que esta historia tenga un fin de fin de fin de fin de fin? ¿O no? Oh, Dios mío No de nuevo Bien ¡Bien! Porque la princesa no hubiera parado de fidgeting. Ella fue instalada por la minión de la maldita y se llevó a la oscuridad. Nunca para ser visto de nuevo. El final. Vaya padre, hijo de puta, eh. Mi culpa. Fue siempre mi culpa. Todo lo que tenía que hacer era quedarse. Día, después de día, por horas en fin. Hasta que finalmente llegara lo correcto. He perdido el cuento de cuántos intentos había. Pero cada uno me hizo sentir como era su mayor falla. Ya no quedan habitaciones por explorar. Salvo esta. Pero en esta no hago nada. Creo. Ah, cada cuadro, si te fijas, tiene un defecto. Cada cuadro tiene un defecto distinto. ¿Te enteraste del tsunami en Bolivia? No. ¿Qué va, tío? Henry Marvin. Médico. Relationship counselor. Esto es de... Terapia familia, ¿no? De... De pareja, perdón. Testamento. Yo, con los restos de mi saber y entender, declaro que este documento es mi testamento. Por la presente anulo todo testamento anterior y lo declaro tan inválido como los entes vacíos que se hacen llamar amigos y socios míos. A mi agente Thomas Caldwell le lego los gusanos infernales que infestan mi casa, con el deseo de que se lo coman vivo y lo sangren igual que él hizo conmigo. A Liam Brixton, mi editor, le dejo las llamas que consumieron al amor de mi vida, con la esperanza de que lo engullan junto a la puta indeseable y al bastardo chillón que conforman lo que él llama familia. A mi abogado, James Jerome Sadler, le dejo la enfermedad que me ha carcomido mente y alma, para que sienta lo vacío e inútil que él ha sido para mí. Al resto de parásitos que salgan arrastrándose no les dejo nada, idos todos al infierno. Por último, a mi amada hija le lego todas mis posiciones terrenales. Espero que te inspiren y te ayuden a alcanzar todo tu potencial. No obstante, el último regalo, el más preciado, no me corresponde a mí dártelo. Tendrás que descubrirlo tú. Creo en ti como siempre lo hice. ¿Qué último? Consejero matrimonial, eso era. ¿Qué tengo que encontrar? Fue un estudio para pistas, loco. Para secretitos, coño. Que me estoy quedando sin paciencia, ¿sabes? ¿Qué? 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 En ese momento, finalmente podía ver a mi padre por lo que era. Un hombre que fue un maldito, con tristeza y maldito. Tratado en esta casa, una campanita de echo de los errores y tragedias. Lo va a quemar todo. Pero finalmente podía perdonar a él. Esa es ella, ¿no? ¡Qué bonita! ¿Habéis entendido esa última línea de diálogo? En el que le dice a la hija, ¿por qué rosa? ¿Sabes? Se acaba de dar cuenta de que es como su padre. En cierta forma, claro. Me imagino que no al mismo extremo que él. Pero intentando imponer a su hija cómo deben ser las cosas. Cómo debe estar dibujado realmente, ¿no? Esa dictadura, ¿no? Dictadura, no. Me ha gustado esa última línea, tío. ¿Opresión? Sí, no sé. ¿Cuál es la palabra adecuada? Pero bueno, lo hemos entendido, ¿no? No será como su padre realmente, pero tiene algo de él. Por eso el dibujo se derritió. Bueno, creo que el DLC responde ciertas preguntas, pero... Se podrían haber contestado en el juego base. ¿Imponer? ¿Imposición? Sí. Me resulta un poco innecesario este DLC, pero bueno, se agradece. Responde preguntas que quedaron en el aire, porque en el juego anterior... Pensamos, ¿qué pasó con la niña? ¿Sabes? Porque nunca explicaron qué pasó con la niña. O sea, se entendió que el padre... Se volvió loco. Y se murió, supongo. Encerrado en esa casa. Pasaron los años y se murió. Y ella, pues, volvió a la casa para intentar comprender a su padre. Intentar comprender su pasado y tal. Va, Malvalich. Lo verás en YouTube si quieres. Nada, que al final la niña comprendió a su padre y lo perdonó. Pero se dio cuenta que ella con su propio... Con su hija... ¿Cómo decirlo? Lleva esa... Esa mala sangre su padre. Con el tema artístico. Lo lleva dentro. Pero ha estado bien. Ha estado bien. Es un buen juego. Lears of Fear. Me ha gustado. No sé si jugaré el 2. Pero oye. Me ha gustado. Voy a poner aquí la outro, mis panas. Y luego hablamos, ¿vale? Espero que lo hayáis disfrutado. Dejad un like. Y esas cosas que ayudan mucho. Y nos vemos. Chao.